Gracias, con su venia, presidente, estimadas compañeras y compañeros legisladores. Sin duda el dictamen que tenemos a discusión representa un avance que nos va a permitir sortear el pretexto que se ha esgrimido en el pasado para no legislar en materia de bienestar animal. Un avance, pero también hay que reconocer apenas muy modesto para los retos que tenemos por delante. Hay muchos estudios que demuestran que el trato digno y el bienestar animal son condiciones fundamentales de las sociedades modernas. En contraposición, la violencia animal es la antesala de la violencia social. En muchas ocasiones la violencia contra los animales termina siendo la punta del iceberg, es decir, se trata apenas del punto visible de un fenómeno de descomposición mucho más profundo y complejo. Es lo que la sociedad alcanza a ver, ya que lamentablemente en muchos segmentos es aún tolerado. El bienestar animal es el resultado de las sociedades que han avanzado resolviendo los retos de violencia y abuso. Una cultura de paz y justicia implica la consideración de un entorno de bienestar animal y trato digno. La dignidad y la paz se construyen y se enseñan en todos los niveles. La violencia no es algo exclusivo de una especie, la violencia es aprendida, no es innata al ser humano. La violencia es violencia sin importar el instrumento y el objeto al que se le aplica. En las sociedades más civilizadas y avanzadas se está caminando con mayor conciencia de respeto y bienestar animal. Les decía al inicio que este dictamen representa un avance, pero contrario a lo que dicen otras fuerzas que hoy se manifiestan ambientalistas, este no es un enorme avance, es un pequeñito paso en consideración con los retos que tenemos por delante. Quedó fuera de esta reforma el planteamiento de modificación al artículo cuarto de la Constitución, donde se establecía que el Estado debe garantizar una cultura de trato digno y respeto a los animales. Y también sigue pendiente una mayor legislación para la protección de nuestras especies en peligro de extinción. Recientemente la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, mejor conocida como Cites, castigó a México por no proteger a la vaquita marina, al calificar como no adecuado el plan del gobierno federal para evitar la pesca ilegal de totoaba y proteger así a esta especie en peligro de extinción. Y sin embargo, a pesar de los planteamientos que esta Fuerza Política Acción Nacional ha llevado a cabo, la mayoría oficialista no ha querido legislar en la materia. Esta legislatura puede ser la legislatura de la extinción de la vaquita marina. Por todo lo anterior, insistimos en la pertinencia de acelerar y profundizar en la legislación del bienestar y trato digno animal. Aprovecho esta oportunidad para enviar un mensaje de solidaridad y condolencias con nuestros hermanos migrantes. Condenamos enérgicamente lo sucedido en Ciudad Juárez. Los migrantes no murieron, los asesinó la negligencia, la indolencia, la ineficacia y la corrupción de este gobierno federal. Justicia para nuestros hermanos migrantes.